Ah, loco No vemos ahí nada No tengo escudo No tengo vida acá Maduro, toma Es la mierda Mija, mija, mija Venga Esa es, papi Yo, my daddy No, no, no Lleven lanzar a granada Va a bombardearlo, chaval Yo levo a granada Yo... Yo no llevo porque ya llevo uno Llevo a este personaje Si, el monkey camina como guillito allí Ya Un hijo de madre no te pienso asustar con esas cosas Toma, toma, toma Pip, pip Uber 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 Uber, me pasa por favor por un café de auto BCO Venga Vamuna, peito What the hell No? Bina Habla 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 Fragur Habla 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 ah ah donde ah donde ahhh me da rola este Si me tiran en el hueco del tornado no me pasa nada, ¡viene gente! ¡viene gente! ¡Viene gente aquí atrás mío! Dame el paracaídas ¡Esa mierda! ¡Esperación que tengo material! No tengo ni balas casi a los... Bueno, bueno, bueno Tiene uno ¡Esa mierda! ¡Maldita! ¡Me quedé sin balas! ¡Ahí venía uno! ¡Venía uno! ¿Qué es eso? Eh, se ven, ven, una, una, una acá Ni una tenía bala, ¿no? No Mátame, mué Venga, ven, a mí Qué joder, madre, se pronga una horrieta Me salgo Mío Deme, cubito, deme, cubito Necesito balas por fast-jack Deme, sorbeto Deme, sorbeto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que no tienen vida! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, disparan. Ponla, monkey, ponla. Ponla fogata, ponla fogata. Toma, monkey. Toma, quito, toma, toma. Está muero, toma. Pégate, salviente, pégate, salviente. Oh, se murió Mendoza. Oh, eh, mato, mato, mato. Y no tienen bala esos perros. Ahora dos. Oh, vamos, 15 kills entre todos. Cinco K. Graba, graba la partida. Un condoncito. El pelado youtuber. También ya grabé. Ya me creé un canal, monkey. Ya lo vinculé con el youtuber. Ahí es minifugos. Ahí, 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 ahí. Hay Captain, c'esté a ver. ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no, no. Sí. Estás removidé con él. No, no hay una de las ganas. 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 No hay unaez. No hay una de las ganas. Ya, ya, ya. viene viene atrás hay más aquí aquí hay uno que falta creo no sabe no sabe jugar no sabe jugar tiene miedo tiene miedo buena buena toma toma los la 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 no hay que hacer toma bro, toma, toma que es que es que es aqui hay manzana que es que es que es que es que es que es quedan dos quedan dos si son malos matemolas algo diferente lo manejan de estar aca lo manejan de estar aca entiendo oh lolito y ninja siendo duro oye oye creo que estan aca creo que estan aca creo que estan aca ahi 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 no me la robo queda uno queda uno ahi al fondo por la escalera de metal oye no lo matemos rápido vamos jodiéndolo si es malo si es malo si es malo no lo matemos rápido vamos con sniper vamos a matarlo a mi si para ayuda si when 8 si si juega si juega si juega si juega ¡Suscríbete al canal!